¡Hola a todos! Volvemos a Stibania. Y por supuesto no nos vamos a quitar de encima nuestro inmenso complejo de recadero. Sí, el mundo se va a la porra, pero nosotros a lo nuestro. Hay que mejorar Stibania hasta alcanzar el nivel 3. Y después hay que forjar la espada legendaria con la que acabar con Durian. Si, dicho así es hasta ridículo, que primero tengamos que hacer una cosa para poder hacer la siguiente. Pero claro, mientras tanto el mundo se va a la porra. En fin. Últimamente hemos estado yendo de aquí para allá y volviendo de allí para acá. Y hemos charlado con todo el mundo que necesitaba ayuda. Y hablando de la gente que necesita y necesitaba ayuda... No es por nada, pero... Es que, qué complejo de recadero que llevamos encima. Pero, tengo buenas noticias. Hoy voy a usar mi as en la manga. Mi conjuro secreto. El corte. Usando el corte, vamos a ahorrarnos muchísimo tiempo. Ya sabéis, voy a cortar todas esas... Cosas aburridas. Las caminatas. Las dudas de dónde encontrar los objetos y bla bla bla. Ya sabéis, todo eso que... Que no interesa a nadie. Vamos a ir al grano, a lo que importa. Y a los momentos que merecen ser presenciados. Sí, así de poderosa es mi magia del corte. Pero, antes de nada, un pequeño recordatorio. Para llevar a Estibania al nivel 3 hacen falta 50 o más súbditos y 35 o más edificios. Además de... Una millonada de puntos de influencia y... Divisa real. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡¡Y-E-E-E-E-E!! ¡¡¡¡UDE!!! ¡¡¡¡UDE!!! ¡¡¡UDE!!! ¡¡¡UKAN!!! ¡No sé! ¡Tu manzano! ¡¡¡Diskas,!! ¡Si, metro! ¡Que rico! ¡¡Esto es una asignación! ¡¡¡¡¡¡¡¡!, ¡¡¡¡¡ ! ¡¡¡¡¡¡Hall�o, hagas lo que jodias! ¡¿¡¡¡¡ ¡Ah, hagas lo que te物as!? ¡¡¡¡Dios, Dave, hagas esto, quise la guía!! ¡¡¡Debería! ¡¡¡¡Suscríbete y si mucho! ¡¡¡¡Es unbuilding, Messi, que no puedes dejarlo!! ¡Pero no has estado co protocolando! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Que cuero! Adiós. ¡Pero andes! ¡Pero no se puede! ¡No se puede! ¡Es porque no me va a dar cuenta! Dime, ¿dónde está? ¡Puerto! ¡Cierto! etwas... ¿Apio de niños? Tampoco por qué... En coulo de diez... ¡Lito! ¡Cierto! ¡Ah. ensí... ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta chica es un poco desastre! ¡Aquí es eso! ¡No hay que ir! ¡No te hagas lo que te hagas! ¡Aquí me quedas bien! ¡Aquí me quedé! ¡No te he dicho! 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 Quien sigue... Yo creo que esto se puede hacer un poco de tiempo en el camino de la vida de un niño. Casi probar como que esté... Es decir, que ya no hay ningún amor para nada. Ahora, que es lo que quiero... No lo sé. ¡Apúntate, por eso! ¡Apúntate! ¡Apúntate, la pinta! ¡No estoy en cuenta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Esto es lo mejor! ¡P rev Simen! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Aquí va bien! ¡Elompatito! ¡Cajarte! ¡Ahora no hay cuffías! Es que es... ¿Yo han ofrecido un gran golpe que se va a perder? ¡Eso es muy fácil! ¡Uhh! ¡Oh! ¡Yudy, S1t2t3t4t8t4! ¡Ahora hará que desocarse por favor! ¡Vamos a tener que derrotar! ¡Eso es cualquier momento! ¡No se ve! ¡Mirad, S1t3t4t4t4t5t4t4t4t4t4t4t4t4t45! ¡Eso no es ocurrir! Ya sabes que es algo así. ¿Lo hace? Se ve bien. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Lo siento. ¡No te vayas! 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 ¡Este tío se me atraganta! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Evan, no empieces! ¡No empieces! ¡Por favor! ¡Jack, que conste! ¡Eres una muy mala influencia para Evan! ¡Evan, no empieces! ¡Evan, no empieces! ¡No empieces! ¡Por favor! ¡Evan, no empieces! ¡Por favor! ¡Jack, que conste! ¡Eres una muy mala influencia para Evan! Pero bien está lo que bien acaba. Y por suerte ya... ya hemos terminado con Jack. Cosa que me alegra enormemente. Y tanto. ¡Evan, no empieces! ¡Erejante! ¡Ever, no aguacen! ¡¿Y que es la buena idea que se entra en el cuarto de la tarde, cuando va a ser? ¡Pero que el cuarto de la tarde! ¡De que se sé! ¡No eres la buena idea! ¡Erejante! ¡Pero que no! ¡Eso es el cuarto de la tarde! ¡Ese es el cuarto de la tarde! ¡Para que así de la tarde! ¡Guau, que le hagas el cuarto con el cuarto de la tarde! ¡Estesource! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que me gustan! ¡Esto es lo que se va a hacer! ¡Yo no かía! ¡Vamos! Te voy a dar la pegadina. ¡Pero que de todo! ¡No se, no se, colega! ¡Pero que es tuya! ¡Todo tuyo, colega! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo, colega! ¡Aj que te vas a dar la pegadina de tu casa! ¡Todo tuyo! ¡Aj... todo tuyo, colega. ¡Todo tuyo! ¡Aj que te voy a llevar la pegadina de la caja! ¡Aj que te voy a llevar la pegadina de la caja! ¡Yosh! Por cierto, ¿la mano de pintura...? ¿Cuándo ha pasado? No, no, en serio. ¿La mano de pintura...? ¿Cuándo ha pasado? No, no, en serio. ¿La mano de pintura...? ¿Cuándo ha pasado? En serio. ¿El cambio de color, esa manita de pintura...? ¡Mola! ¡Oh! 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 ¡Herno! ¡Oh! ¡Habalé un vistazo a su cadena! ¡Habalé un vistazo! ¡Essé! ¡Habalé un vistazo a su habitación! ¡Guau! ¡Letión a su habitación! ¡Pues un vistazo a su habitación! ¡Aquí va! Una cosa parecida de este monstruo es un robot muy especial. Y se merece ser un subdito de Stevenia. Y la manita de pintura, lo reconozco... No me lo esperaba. Vale, otra tarea menos. ¡Siguiente! ¡Aquí me puedes ver? ¡Orgad de la noche! ¡Buenos días, si no! ¡Puedo seguir la mañana, y muchas gracias! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo cierto es que es un protagonista, que invitado a ser un nuevo detalle de la obra. ¡Esto es muy divertido! ¡Es una imitación libre! ¡Es, es padre! ¡Es, es que no primero de... ¡Es tuve! ¡Aquí está! ¿Otra baguada? ¡Felicidades! ¡Misos tenéis que hacer algo de esta manita! ¡Pero decís que para ti que es divertido! La verdad es que yo quiero que la cuando me necesite toda la familia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Pero te aguanto la misma! ¡María eres un gran linda y siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es, Pintura! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Para que esté aquí! ¡Para que esté en la barra! ¡Para que esté bien! ¡Bien! ¡Para que esté en la barra! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué no? ¡A la carga, mis valientes! ...Puedo... ... es momento. Gracias, ¿verdad? ¡Lo debemos hacer! ¡Vamos! ¡Para que es tu juego! ¡Vamos! ¡Las gracias! ¡Para que es tu juego! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡¿No es tu juego?! ¡Eso es tu juego! ¡No! ¡A la carga, valientes! ¡Suscríbete! 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 ¡No te voy a ir! ¡Ya tienes que ir! ¡Señor! ¡No te voy a ir! ¡No te voy! ¡Dios! ¡Refuerzas de la defensa! ¡Pero, ¡pues a la que se deje! ¡No es que se que se deje! ¡No es para que se deje! ¡Pero, ¡pues a la que se deje! ¡A la que se deje! ¡Pues a la que se deje! No creo que hubiera sido tan difícil de ir a la gente, pero no, si no. No creo que se limita, pero no es de momento. ¿No se puede llegar a la bomba? Si, ¿no? ¿No se puede llegar? ¿Se puede llegar a la bomba? ¿Que pasa si? ¿Que pasa si no lo haces? ¿Que pasa si no lo haces? ¡Que pasa si no lo haces! ¡Que pasa si no lo haces! ¡Que pasa si no lo haces! ¡Que pasa si lo haces, que pasa si! Si no, esta Floyd se Bridge. Llega por ahí, y luego se puede buscar una de las malditas que nos juntara en el sartén. ¿Que es así? Duas cajas de juego. Si no quiere, es que podamos encontrar una ruta con el árbol. ¡Suena, si no! Si no, esto es muy estar aquí, la verdad es que hay un gran juego de lo que vi. ¿Que se llamará? ¡Clarativa! ¡Esto es tan típico! ¡No te has ganado de hacer nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La alegría se ha llegado! ¡Nada, ¿no? ¡Listo! ¡Estamos listos! Ha, ha, ha... ¡Sue el valor de todos los que acaban! ¡Esta es la lucha contra la jefazos! Esa, sin duda, ha sido la mejor parte. ¿Que? ¡¿Lle hacéis un poco! ¡¿Que está pronto?! ¡Que algo que no hay! ¡Lle hay siempre! ¡Este es un poco el dinero! ¡No aprendes cuando te confundes! ¡¿Este no tienes que lo que vi?! ¡Hasta la primera vez que le hicimos! ¡Esto es el trabajo que tenemos que quedar! ¡Esto es el trabajo que está! ...ella ...mejor 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 ¡A ver! ¡Venga! ¡Centrémonos! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Venga! ¡Centrémonos! ¡Otra vez! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Sí, creo que va siendo hora de ayudar al pobre Owen. El pobre todavía seguirá atrapado, así que... Sí, hora de echarle... una mano, sin duda. Y de buscar una llave, creo. ¿Qué? ¡Suscríbete a este personaje! ¡Mmm! ¡Suscríbete a este personaje! ¡¿Que es esto?! ¡Oh, como te gustas! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Suscríbete a este personaje! ¡Suscríbete a este personaje! ¡No es más! ¡Aquí hablo! ¡¿Solo tienes que ver los datos de cementerios?! ¡¿Qué tal? ¡¿Y si te has perdido alguno de tus propiedades?! ¡¿Joder! ¡¿Aquí es lo que hará?! ¡Ahí puedes ver que yo he perdido la luz, ¿no? ¡¿Dónde estamos?! ¡Ah, no! ¡¿Aquí estás perdido algo que te has perdido!? ¡Amétimo! ¡¿Va todo?! ¡Susku, amключa! ¡Nola va개 a un pueblo! ¡Esta es la mejoraisia �impt Ricardo! ¡Susku, amén! ¡Qué alegría tenerte en el equipo! ¡Ah! ¡No te exagere! ¡No te exagere! ¡Esa sería una vida muy aburrida! ¡Oh! ¡Me he quedado en el equipo! ¡No te preocupes! 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 ¡Ma What's up!! Ese nos ha alcanzado hace. ¿Y qué intentas hacer el buen? ¡Por aquí, ¿quién necesitaba esta maya celdaagullada? ¡Aa más te preocupadas no das para los problemas! ¡No te preocupes por si necesitas! ¡Sí! żebyئ, ¿e offend, por favor, no es para evitar que no tener muchos symbols diga. ¡Eng zig, anten, es necesario que mantien unos millones de objetos que queden!? ¡Esta asistencia! ¡Esta es hora, que no es diaria! Eso sí, lo único que te pedimos es que no te quedes encerrado otra vez en una habitación, ¿de acuerdo? Pero, bienvenido. Eso que quede claro. Bienvenido al equipo. No sé por qué, pero tengo la sensación de que contratamos a cada guardia de seguridad más raro que la anterior. Y eso ya es decir bastante. ¡Jojo! ¡Y tanto! ¿Estamos contratando a cada rarito? Así da gusto hacer las cosas. Muy bien, ahora a ver quién es el siguiente afortunado... Ojos de po classroomTS. ¡No importa que no se la haya hecho! No lo he hecho, pero no lo he hecho. ¿De acuerdo? El fin de la semana que ha llegado. Por favor, ¿verdad? No se puede. Se lo hizo. Ya que ya está. ¡Dale! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Pero no! ¡Pero no la esperes! ¡Pero no lo tengo! ¡Hola! ¡Y bueno! Y bueno, yo te puedo des Podemos. ¡Pero es que no lo tienes, esto es lo que has tenido! ¡Pero este pedazo tiene! ¡Bien! ¿Que? Si. 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 He... 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 Se nos va a dar un camino a la casa. ¡Esta es la situación de la casa! ¡Solo que es una situación de la casa! ¡Se dan a otros! ¡No lo llevo! ¡¡¡Estoy bien! ¿¡¡Estoy bien! ¡Esto es la situación de la casa! ¡Pero! ¡Esta es la situación de la casa! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Puedes encontrar el coche de esta tarea? ¡Solta! ¡Esa es suficiente! ¡Otra vez se ve! ¡Donde pasa! ¡Nos vemos! ¡Todo bien! ¡Saltando, estoy teniendo la sala! ¡Hola! ¡¿De verdad?! ¡Dale! ¡Nos vemos! ...¿Que haces? ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Puedes saber que te has hecho lo que contiene? ¿Es increíble? ¡Puedes saber, ¿es que si te has visto? ¡Vamos a la espalda! ¡Puedes saberlo! ¡Puedes saberlo! ¡¿Y qué?! ¡¿Tú estás bien?! ¡¿Hm? ¡¿No te has visto?! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡A comprar, a comprar, a... ¡Ahí está! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por fin lo tenemos! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Lo hemos comprado! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Lo hemos comprado! ¿Qué pasa? ¿No vamos a echar un vistazo? ¡No, no fastidies! ¡No, no, 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 no! ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Cómo es que no vamos a echar un vistazo? A ver, nos hemos gastado una pequeña fortuna. No es por nada, pero nos hemos ganado echar un vistazo al menmolito. ¡No os lo hemos ganado! ¡Que conste! El mundo es muy cruel, pero es que nos lo hemos ganado. ¡Oh! ...Eso, eso, por fin, ¡por fin, alguien hace la pregunta! Gracias, Susi. Hmm... ¿Y, quién está el sitio? ¿Irugada de este sitio...? ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¡¿Puedes estar detentando esto?! Si, la verdad es que teaged... ¡El lado, no es tan triste que te Harías decirte! He estado muy cansado, pero si he estado de nuevo, no me he estado de suerte. Había que eso ha pasado. Yo he estado de nuevo en este momento. ¿Habarías que me salgo de nuevo? ¿En serio? ¿No estás exagerando un poco? ¿Habías que hacerlo? ¿Habías que hacerlo? Si. De hecho han dicho que... ...la grabación les ha marcado en la vida. O sea, para bien y para mal. ¿Habías que hacerlo? ¡Esta es! La vieja es que la vuela es la de Paseo y el rey de la maquina. Vamos a intentar un poco más de que el rey de la monja es el rato. ¡Aquí tenéis que ir a la monja! ¡Aquí tenéis que ir a la monja! ¡Paseo, por favor! ¡Aquí tenéis que ir a la monja! ¡Esta es mi rey! ¡Esta es la monja! ¡Paseo que te pueda pasar! ¡Paseso y le importa! ¡Paseo, te voy a dar la monja! ¡Paseo! ¡Paseo, te voy a dar la monja! ¡Paseo, te voy a hacer el rey de la monja! ¡Gracias! ¡Ahhh, Patrick! ¡Ahí dándolo todo, cantando una dichosa canción! Jo... ¡Qué jarro de agua fría, de verdad! Me esperaba otra cosa, no sé, algo más... ...más jugoso, no sé... ¡Ay, qué triste estoy de repente! Vale, y ahora... a ver... ¿Alguien más? Si es que me muero de ganas, la verdad... Mmm, pero es que el nivel 56... ¡Mar patruitativo está listo! Pero... Aunque la oportunidad esta adecuada, ocurríamos que, pero si no hubiera unaauxa concreta, esto sería muy importante... Pero, parece como si hayan habido muchos niveles... Es un milagros nubeos... Yo... Mmm... Pues... experiencia... tu bloqueo en esta inferior inc deliverablela, ¿cu gorgeous 잡ador? ¿没有? Deboroto en esta hierba? ¡Csi! Estoy hablando de unaревap而osa. ¿No? ¿Puedo preguntar? ¿No? ¿No? ¿Puedo preguntar? Oh, ¿que ha ido a otro reino? ¡No fastidies! ¡Oh, que fastidio! ¡Espis! ¡Aquí, lo que quiero decir! ¡Aquí, lo que quiero decir! ¿Puedo preguntarte... ...¿Que ha ido a otro reino? ¡Espis que no te has estado haciendo! ¡Gracias! ¡Se ha terminado del bloque! ¡Mala suerte que tenemos! ¡Pero no se han volado! ¡Aquí se puede! ¡Pero no se puede! ¡Pero no se puede! ¡Hopo! ¡Hopo! ¡En serio llego! ¡Aquí es de pared! Después tenía esta luna... ¡Esto puedes hacer un tío de que te acuerdas! ¡Suscriba, tendrás un collar con tu ojo! ¡Suscriba, en��! ¡Aquí te quites la gente en el lugar! ¿Por ser tu tío de que te quites? ¡Suscriba, en tanto, salte de si! ¡Suscriba, donde te quites el tío de que estás en tu lugar! ¡Ma ventaja! ¡Eva! ¿Puedes estar bien? ¿Eh? 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 ¿Esto? Te va. ¡No! Yo soy de un niño. ¡No tengo ni idea que haya un niño! ¡No me parece! ¡No me hagas más! ¡No tienes nada que hacer de la puerta! ¡Estoy en el tiempo! ¡No me hagas más! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos ha engañado? ¡Pues no digamos que es difícil de hacerle que se confundirás a este gran lugar! ¡Vamos a empezar con esta cinta! ¡Como has perdido! Gracias. 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 ¡Eso...! ...¿Qué tal? ¡Aaah! 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 Nunca de suite he llegado a la caja de las especies que se encuentran en un lugar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y para ver que nadie se encuentre así! ¡Es una persona que os puede acercaros! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Pero de la cabina! ¡Pero de la cabina! ¡Que nos enara! ¡Pero de la cabina! Entendido. Aprende mi diente, pues, agarramos. Quien es la cuarta de aca? Si me ha dado cuenta... Lo veo. Solo me迎erá a Corín. Quien es que la vación se vana la de la LAUGHTER. Decidelo bien. Da, no es como una única, ¿verdad? El día del día, ¡puedo! ¡Puedo llevarla para la casa! ¡Pero que! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¿Te suponía que no veras? Sí, sí. Pero que lo haría. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sin duda ha sido un gran tanto y un gran trato para ambas partes. Sin duda. No, no. 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 No, no.